¡Suscríbete al canal! Al mismo tiempo que le damos un aplauso a nuestro entrevistado de hoy, luchador grecorromano Juan Ángel Escobar. ¡Aplauso! ¡Chequen esto! Juan Ángel Escobar es uno de los luchadores más destacados en la historia del deporte mexicano. Nació en Aguascalientes, pero en Nuevo León realmente desarrolló su talento. Tuvo carencias en la infancia y eso lo ayudó a forjar su carácter, porque nunca le tuvo miedo a la adversidad. Lo conocían como el valiente, porque en su niñez siempre fue un líder. Inició la caminata y boxeo, pero el no tener dinero le impidió destacar en estos deportes. Finalmente, llegó a la lucha porque ahí no le pedían una cuota para poder entrenar. Luis Carlos López se convirtió en su segundo padre, porque fue el primero en creer en él y solventar de alguna manera su falta de dinero. El pandillerismo fue su problema, incluso estuvo cerca de la muerte a los 13 años tras ser golpeado en una riña. Ahí le cambió la vida y el haber ganado la medalla de oro en la Olimpiada Nacional en el año 2000, le marcó el camino para dedicarse al 100% a la lucha. Su primer éxito internacional fue en Venezuela cuando se proclamó campeón panamericano cadete. A partir de ese momento nadie pudo derrotarlo en su categoría en todo el continente, pero una nueva desgracia lo hizo dejar la lucha y aunque usted no lo crea, se convirtió en stripper. Y solo hasta que consiguió una beca deportiva volvió al deporte. Dominó una vez más los podios en todo el continente. Su nueva meta será clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y al menos terminar dentro de los cinco primeros. Sus orejas de coliflor sintetizan la lucha de un guerrero que supo salir de las tinieblas del barrio hasta llegar a la cima del mundo en la lucha. Hoy en el último pitazo recibimos al vale, ¡Juan Ángel Escobar! ¡Échale! ¡Ya nada más! Mi querido Juan Carlos, oye, ¿qué cosa? Bienvenido. ¡Trabado como más, como poco! ¡Bájale! ¡Hasta la tos! Por favor, mi querido Juan Ángel, por favor, siéntate. La señorita Pitazo, ¿sí la conocías? No, mucho gusto. Justamente, la señorita Pitazo, un estandarte, un ícono de este programa, ya admirada por muchos, amada por otros, envidia la que luego da así cuando uno entra con ella. Si te pone nervioso, tú dime, te la digo que... Si ella se pone nerviosa, también dime. ¡Eso! ¡Bien! Oye, la... ¿sí? La señorita Pitazo, sí. Ah, señorita Pitazo, que es rápido, que nada más que un poquito ahí y ahorita que regrese, según me dicen. Pues porque... luego que la cosa y que... Pero ahorita es rápido, es cuestión de un, dos, tres, cinco minutitos. Me quedo, Juan Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Oye, este, ¿qué historia la tuya? ¿Qué historia la tuya empezó? De entrada... Oye, yo leía esto de las orejas de coliflor. ¿Verdad? Platíquenme un poco de eso. Yo dije, no lo voy a preguntar eso. Ya cuando lo pusieron ahí, de entrada me quedé con eso de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto marcó algo en tu vida? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que pasa, las orejas de coliflor vienen por los golpes de la lucha, los cabezazos y todo eso, ¿no? A mí me salió mi primer coliflor, como se le dice comúnmente en la lucha, a los 13 años. Ya después de ahí ya se me reventaron como a los 15 y ya tenía las dos. Esta, de hecho, me la reventaron en Cuba. Esta se me estaba cayendo porque se me partió aquí el cartílago. Pero créeme que anteriormente lo veía así como que algo desagradable, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque pues no son normales. Pero créeme que el hecho de no ser normales me hace especial. Entonces, a mí me encantan mis orejas. Me preguntan si me las voy a operar jamás en la vida. Es lo que me reconoce. O sea, yo puedo tener 100 años y el que me vea las orejas dijo, él es luchador. Sí, son las marcas de lo que ha sido tu vida y de lo que ha marcado, yo creo, justo tu carrera, que es la lucha. Sí, claro. Y la lucha desde pequeño. Fíjate, yo tenía aquí, te decían el valiente. El valiente. No a cualquiera le ponen el valiente. ¿En qué momento? ¿Recuerdas a raíz de qué momento fue el que, aquí está, ahí viene el valiente? ¿Qué pasó? Lo que pasa, tenía como cinco años. Lo que pasa que a mí siempre me molestaban. Yo, tú sabes, siempre existe el bullying, ¿no? Entonces, a los grandes les daba mucha gracia que yo era una persona muy aventada, ¿me entiendes? O sea, me estaba molestando y yo como quiera me quería aventar un tiro. No me importaba. Entonces, el hecho de golpearme y ver que cualquier niño que le das un sope llora, ¿no? Claro. Yo no, yo me ponía más agresivo. Entonces, tú dices, ¿tú por qué no lloras? Dije, porque los valientes no lloran. Entonces, de ahí nace el valiente y de ahí crecen, ¡uh! Anécdotas del valiente. Y mi mamá preguntó, yo quiero conocer al valiente. ¿Quién es el valiente? Y yo, no, pues es que algo dicen o algo le están contando. Ajá, ajá. Y dijo, no, no, no sé, mamá. Entonces, en una fiesta ella fue y le dijo, no, que el valiente. Dice, el valiente es tu hijo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Esa leyenda que había en las calles estaba en su propia casa. Sí, y ¿sabes qué es gracioso? Mi mamá salía a buscarme cuando yo tenía cinco años porque yo era un callejero. O sea, no te imaginas. Yo a los cuatro años ya me escapaba de la casa. Me escapaba del kinder. Entonces, mi mamá, cuando llegaba de trabajar en las noches o de, obviamente, ver qué conseguía de comer, mi mamá iba y gritaba, Juan Ángel, cuadra por cuadra. Entonces, nadie sabía que me llamaba Juan Ángel. No, pues, ahí viene la señora la que grita y grita todos los días. No, pues, sabía que era yo Juan Ángel. No me iba por el otro lado. Y, pues, nunca, nunca. A ella le decían, ¿conoces al valiente? No, aquí anda. Pero preguntaba por Juan Ángel. Nadie me conoce. Nadie. ¿Y por qué? Porque me llama la atención. Dicen los expertos, los psicólogos, que un niño, el carácter lo forja antes de los siete años. Después ya uno puede cambiar cosas como adulto y etcétera. Pero a los cuatro años, ¿qué te hacía salirte a andar en la calle, andar en la bola, con la pandilla? Es algo muy extraño porque yo no tengo conciencia de por qué lo hacía simple y sencillamente. Lo hacía. Era lo que yo veía. Entonces, prácticamente yo he visto muchos niños que a esa edad están atrás de su mamá. Y yo no. Mi mamá vivía en un tejabán. Mi mamá no se encerraba en un tejabán y se iba a trabajar. Entonces, imagínate, las temperaturas en un tejabán eran enormes y créeme que yo me desesperaba. Entonces, pues, abrí el tejabán, había un aldado así, la boté, me escapé. Mi mamá llegó. Y, pues, el niño no. El más chiquito fue el que se escapó. Y, pues, ah, porque para esto los volví a encerrar a mis hermanos para que no me fueran a buscar. Y me dice mi mamá, ¿eh, por qué te sale? Le dije, mamá, yo no nací por estar encerrado. Yo nací para ser libre y ser feliz. ¿Cuatro años? A mí no me estés encerrando. Sí, cuatro o cinco años tenía. Desde ahí. Oye, a esa edad y con el poder de la chancla mágica, ya se necesitaba hablar para retar a mamá. No, a mí me da risa la chancla. Mamá ya me pegaba y le daba risa. Sí, sí, sí. ¿Se había chancla? Sí, chancla y cinto. Y no, es que casi, casi los golpes me alimentaban. ¿Me entiendes? Oye, y luego tuviste bien, estaba leyendo por acá esta cuestión de las pandillas. Te dio también por andar. Pues es que andando en la calle uno se tiene que defender y va agarrando su... No, y el barrio, el barrio. O sea, es lo que estás viendo, es lo que tú comes y digieres todos los días, ¿no? Entonces, créeme que una de las cosas que yo agradezco es haber sido pobre, porque el hecho de ser pobre me prohibió o me alejó de poderme drogar. ¿Por qué? Porque no tenía para la droga. Si no tenía para comer, imagínate. Exacto. Que lo primero que hubiera hecho si hubiera tenido dinero no era comer. Yo creo que hubiera comprado droga porque eso, el probar, el querer ser como el de arriba, ¿me entiendes? Anteriormente, la visión que uno tiene del barrio y quiere ser el más chaca del barrio, el que maneja la pandilla, el más delincuente. Y obviamente, cuando llega el deporte, obviamente mi vida cambia completamente. Sí, y además, fíjate, eras valiente, pero no eras tontillo. O sea, ustedes saben esa cosa de, no, pues la droga no, ¿para qué? Mejor me compro, o sea, como que no, mejor, qué bueno que no lo hiciste. No, pues gracias a Dios, gracias a Dios. De alguna cosa te fue ahí como te fue. Oye, y después de esto, pues comienza, estaba viendo yo aquí, empecé a ver y lo que tengo son, fíjate, seis Olimpiadas Nacionales, campeón nacional, tres nacionales, después de ahí voy a resultados internacionales, campeón panamericano, Juegos Centroamericanos, Grand Prix, abierto de Italia, campeonato data, galardones, galardón del premio Leones, resultados históricos. O sea, todos son cosas, después es triunfo, triunfo, triunfo. Yo sí creo algo. Cuando uno tiene hambre, o sales adelante, o sales adelante. Sí, sí, sí. Y el tesón que tú tenías, el carácter, por supuesto que te ayuda. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que todos tenemos hambre, pero hay gente que se alimenta de lo malo, yo me alimenté de lo bueno. Y dice, no, es que tú naciste para ser grande, es que yo no nací para ser grande, porque mucha gente nace en el mismo lugar que yo. Yo estoy viviendo para ser grande, es diferente. Hay gente que ya, por ejemplo, alguien que nació de una leyenda en el deporte, tal vez, y va congeniado a eso, a dirigirlo hacia el deporte. Pero conmigo no fue así, yo conocí el deporte por circunstancias de la vida, y yo elegí el deporte en vez de las calles y me empecé a esforzar por ser grande en algo que no sea algo negativo, ¿me explico? Al final, trabajo, todo el tiempo estar trabajando, te empeñaste, te empezó a gustar. O sea, realmente empezaste por, justo te alejaste de las calles y de repente dijiste, ¡ay, soy bueno! Ya con el valor que tenías, yo que eso te ayudaba, justo, ¿a quién hay que tumbar? ¡Vámonos! ¿A quién hay que ganarle? ¿A quién hay que ganarle? Pues es que es lo que me empieza a entregar el deporte, ¿sabes? Porque cuando te sale la semblanza a los 13 años, recibió 11 puñaladas. Entonces, el hecho de estar en mi cama y estar todo cortado a parecer el Chucky, cuando lo cortaron, así me decían Chucky, de hecho, por todas las cicatrices que tenía. ¿En la cara? En la cara, en la cabeza, en el cachete, aquí así, en el brazo tengo una aquí enorme. Entonces, créeme que cuando empiezas a reflexionar de tu vida, ¿no? O sea, ¿qué me está dando las calles y qué me está dando el deporte? ¿A dónde puedo llegar en las calles y a dónde puedo llegar el deporte? Yo tuve que tomar una decisión. Si yo me vengaba, yo lo tenía que matar. Claro. Porque es el número. Si lo dejas vivo y se mata a ti. Sí, claro, me va a tocar a mí. Entonces, yo decidí el deporte, ¿por qué? Porque había muchas cosas más buenas que malas. Y créeme que una de las cosas más importantes es mi mamá, mi familia, y ver a mi mamá destrozada, ahí viendo llorar, ¿no? La veía llorar y ella, pues, pidiéndole a Dios que yo, pues, siguiera por un buen camino y todo eso. Entonces, eso también te hace reflexionar mucho porque ya no solo eres tú, hay gente en tu casa que te quiere, que te ama y que le haces daño. O sea, yo también mandé gente al hospital, yo también estuve en pandillas y créeme que el daño que le hice a esa persona tal vez no era tanto como el daño que le podías hacer a su familia. Porque créeme, a mí lo que me pasó, cualquier día me pudo haber pasado y lo iba a tomar normal, pero a la familia le duele más. Sí, la angustia, la angustia. ¿Qué sigue para ti? ¿Viene Tokio? Sí, viene Tokio. ¿Cómo está el proceso? El proceso, obviamente, ya empezó este año que es un campeón panamericano. El próximo año vienen Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, clasificación a Juegos Olímpicos. Y ya decidí a quedarme, estaba viendo, obviamente, el balance de cómo yo me podía acomodar en las nuevas categorías, en el nuevo ciclo, sí tengo, obviamente, las expectativas en cuestión física, porque en mental y en corazón lo tengo. Entonces, la preparación se me ha adaptado muy bien, me siento muy joven todavía. Yo te veo un dedo, mano, un dedo. Estoy más joven que muchos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ya estos son los últimos cuatro años, o sea, de este ciclo, ya pasó uno, ¿no? Estos tres años ya yo prácticamente me retiro. Pase lo que pase, me retiro. Pero, obviamente, yo voy a clasificar a Juegos Olímpicos y lo que estoy buscando no solo es eso, ya meterme entre los mejores de Juegos Olímpicos, meter una medalla olímpica y colocarme dentro de la historia, ya. Chico, ya eres un histórico, hombre, pero con eso lo vas a consagrar. Sí, me falta nada más la cereza al pastel. Oye, y antes de que después te vayas a poner, ¿con qué hora ya no voy? No tengo tiempo, tengo nada. De una buena vez, mira, por favor, te invito para que plantes ahí la firma. No me quedo, Juan Ángel Escobar, la poderosa en nuestra tabla de celebridades. Y aplauso fuerte para Juan Ángel. Oye, que para muchos, la verdad, lo único que veía que te ponía a poner como pero era que le gusta a Ricardo Arjona. Espérense, hombre, ¿qué tiene? A mí también me gusta. No, pero es que la letra. Las letras, la letra, las letras. Oye, la verdad, qué ejemplo, además, para muchos chavos justo que están en situación de calle, que de repente ven dificilísimo poder salir. Que es un ejemplo, muchachos, el buen Juan Ángel Escobar de que se puede, hay que tener valentía y agallas para hacerlo, pero miren qué ejemplazo. Un gusto conocerte y además conocer tu vida. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para Juan Ángel Escobar. Y un éxito en Tokio, que ahí vas a estar. Lo sabemos, ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Vamos a un corte comercial y ya venimos a este último pitazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!